Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no traían nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Música Juan Marta era guerrido, temido por el gobierno Música Los rurales le temían, como si fuera veneno Música Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Música Si me diera libre amigo, veinte mil pesos daría Música Música Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Música Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Música Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Música Música Que llegando aquel cerrito, yo me río de la cordada Música Música Me van a quitar la vida, ya por el amor de Dios Música Música Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música 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 Música